Las medidas que han visto ustedes, lo que fue ayer y antier, han estado acatando las medidas. Hay inclusive, si ustedes visitan lo que viene siendo de 3 Norte sobre 10 Poniente a 5 de Mayo, que era una de las principales que nos hicieron el favor de señalar algunos medios, como la 8, hoy se encuentran con sana distancia, con el uso del cubrebocas y tenemos personal de la Secretaría de Gobernación que está haciendo recorridos diarios, constantes, para invitar a que si tomaron un jugo y se quitaron el cubrebocas, se lo vuelvan a colocar. Porque es un tema de salud, es un tema de prevención, autocuidado. Entre menos medidas sanitarias ocupemos, más expuestos vamos a estar a que podamos contagiarnos. Entonces rechaza que como autoridades han sido rebasados por los informales y cuántos hay ahorita de la 4 a la 8. No, por supuesto, no hemos sido rebasados. Lo que les menciono y lo repito es que cada día tenemos que tomar diferentes medidas. Esto es un tema mundial, no es un tema local, no es solo del centro. Ustedes lo han visto en diferentes lugares de la ciudad. En el centro se junta más presencia de personas, el comercio se da, lo que estamos haciendo es cuidando las medidas. Y lo haremos, si hay más presencia, de repente el día de quincena o los sábados, más personas quieren ingresar a comerciar sus productos y evitamos y las reubicamos. Y si hay lugares de reubicación, fueron aprobados por el Cabildo y estamos viendo la forma de generar nuevos espacios donde se cumplan las medidas. ¿En dónde estarían? Mire, tenemos nosotros ahorita ya programado el Parque Juárez con la capacidad de 110 lugares para cuidar en el Parque Juárez las medidas. Tenemos también previsto el Parque de las Ninfas, donde tendríamos 40 espacios. Tenemos también un área que no se había ocupado, que es del Paseo Bravo. Tenemos nosotros una plazuela circular, no sé si la ubican, más o menos a la altura de la 5 o la Juárez, donde también tenemos 40 espacios programados, precisamente para que no ocurra esto. No va a haber posibilidad de que saturen los espacios que se tienen que mantener. Y todas las personas que quieran comerciar o que quieran tener la oportunidad de un permiso de temporada, son lugares donde estamos nosotros trabajando. ¿A partir de cuando se viene?